Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Agradecemos a todos por su respaldo y queremos compartir el tema oscuridad tenebrosa. Como siempre nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torah que es la raíz de nuestra fe. Hoy esta corta enseñanza va dirigida, mis amados, hacia el vínculo más profundo que un ser humano pueda tener y es la relación entre sus padres, entre padres e hijos más bien. Y aunque este tema tiene mucho, mucho que enseñarnos, hay una parte específica en donde esperamos todos podamos aprender y edificarnos, ya que como hemos reiterado siempre en esta vida nadie es perfecto y todos estamos llenos de mil imperfecciones por causa de nuestros pecados originales. Y esto es un motivo para volvernos al Padre en arrepentimiento de nuestros malos caminos y comenzar una vida en obediencia, mis amados. Y de una parece que comencé con el consejo sin haber dado la enseñanza, pero es que esto es fundamental, que nosotros hagamos una evaluación de nuestra relación con nuestros padres, mis amados. Dicen por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y aunque no es un pasaje de la Torah, es muy cierto y queremos hoy llevar a reflexión esa última vez que pudimos dirigirnos a nuestros padres. Y tal vez se despidieron enojados y se fueron a sus casas, tal vez dolidos y hasta maldiciendo a aquellos que fueron escogidos para traerlos al mundo a usted o hasta a mí mismo. Yo no puedo imaginarme hacerle una ofensa a mis padres, mis amados, aun cuando ellos estuvieran en algún error, porque no podemos andar maldiciéndoles e insultándoles, sencillamente porque no piensan como nosotros pensamos, porque tal vez creemos que tenemos la razón sobre ellos. Pero la pregunta es, ¿estás seguro o segura que lo que dices es la verdad? Tu argumento es la verdad? Porque no es lo mismo, mis amados, tener la razón que tener la verdad. Son muy cosas distintas. Y quizás nuestros padres lo que hacen es advirtiéndonos de algo que ellos ven que puede perjudicarles o perjudicarnos. Y el enojo y las diferencias es tanta que lo primero que hicimos fue que cuando escuchamos el consejo sabio de nuestros padres, quisimos insultarlos. Quisimos decir maldición por nuestra boca hacia ellos, mis amados. Y sabes que, mis amados, esto es una situación muy seria. Y hicimos esa maldición hacia aquellos que Dios nos dijo que le honráramos para que nuestros días fueran alargados y nos fuera bien. Las Sagradas Escrituras nos hablan en el libro de Mishley, el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Esta porción nos enseña que si maldecimos a nuestros padres o aún a aquellos que están haciendo la función de padres en nuestras vidas, entrarán en nuestras vidas, entrarán en una circunstancia de muerte. Y aquí podemos aún aprender de cómo es la diferencia del quinto mandamiento, donde dice que honremos a nuestros padres para que nos vaya bien y nuestros días sean alargados y que si maldecimos a nuestros padres se nos apagará nuestra lámpara. O sea, nuestros días serán acortados y entraremos en oscuridad tenebrosa, como lo es el tema que estamos compartiendo. Cuando maldecimos a nuestros padres estamos maldiciendo a nosotros mismos, nos estamos maldiciendo a nosotros mismos porque estamos llevando nuestra vida a una vida, a una sentencia de muerte inminente, mis amados. Y eso lo podemos ver en cada caso que escuchamos en las noticias, podemos verlos en casos a lo largo de la vida, podemos verlo en los casos de las sagradas escrituras, como hijos rebeldes con sus padres fueron maldecidos por causa de esa rebelión, de esa rebeldía en sus vidas. Por otro lado, es fundamental que también hagamos un examen de nuestra vida y podamos observar si estamos siendo rebeldes con nuestro Creador, el Dios de Israel, porque nosotros no tenemos una vida consagrada al Padre. No podremos vivir una vida en paz con aquellos que son nuestros padres. La oscuridad tenebrosa, mis amados, de nuestros pecados hacen que decidamos lo más fácil en vez de decidir por la verdad. Ahorita les dije que no es lo mismo tener la razón que tener la verdad, porque la verdad solo se encuentra en los mandamientos de nuestro Padre, que es la alianza de Dios para con sus hijos. Y si nosotros estamos en un momento de dificultad con nuestros padres, debemos hacer una evaluación conforme a los mandamientos y mirar si estamos honrando a nuestro Dios con nuestros actos, respetando a nuestros padres y honrándolos, dándole paz con la manera de pensar y actuar de nosotros. No todo el tiempo, mis amados, pensaremos y viviremos conforme a nuestros padres, pero una manera de vivir con diferencias de criterios, escúchame bien y ponga el análisis a esto, una manera de vivir con diferencias de criterios es que vivamos haciendo actos de justicia, que nuestros actos sean justos con los demás. Y es entonces que nuestros padres aprenderán que hay diversas maneras de hacer las cosas sin corrompernos y sin poner en juego el testimonio que nosotros cargamos como creyentes del Eterno. Eso sí es Torah, mis amados, que nuestros actos no se salgan de la Torah y quizás no estamos haciendo las cosas iguales a nuestros padres, sino diferentes con la capacidad de incluir aquellos valores de nuestra vida que un día aprendimos de nuestros amados padres. Un comentario personal que comparto como testimonio con todos ustedes es que mis padres son muy diferentes uno del otro. Yo vengo de un hogar restaurado a causa del divorcio. Mientras que mi madre era firme enseñándome las sagradas escrituras junto a mis abuelos maternos, mi amado padre y mis abuelos paternos me enseñaron a trabajar justamente sin hacerle daño a nadie y ganarme el pan honradamente. Esto creó en mí un balance tan grande que hasta hoy día ambos valores los fomento en la vida de mis hijos. Quizás tengo del carácter de mis padres combinado con el aprendido por el desarrollo y circunstancias que tuve que enfrentar en la carrera de mi vida. Pero, pero, aunque yo no piense, mis amados, y analice igual que mis padres, siempre me esforzaré para que mis actos sean justos y no estoy seguro, y si no estoy seguro, mis amados, de lo que yo voy a hacer escuche bien esto, si yo no estoy seguro que de lo que yo voy a hacer prefiero parar todo analizar a través de la Torah y aún si tuviera que consultarlo con mis padres y volver nuevamente, escuche bien volver nuevamente a consultarlo conforme a los mandamientos entonces podré aprender cuál es la verdad ¿sabe por qué? porque al consultar a los asuntos con mis padres en las circunstancias que así lo ameriten y también consulto a los mandamientos si hablo con Dios estoy hablando con todos mis padres que me dieron la vida y la última palabra siempre la tendrá mi Abba, mi Dios, el Dios de Israel y preguntarán, Cris ¿y para qué consultas con tus padres? si la última palabra la tiene Dios y yo les digo, mis amados que en mis padres terrenales pueda haber sabiduría por la experiencia y ellos me enseñan los valores humanos que yo necesito si hay alguna palabra que mis padres que mis padres me digan y están fuera de los mandamientos no las sigo no por desobedecerlos sino que aún puedo compartir con ellos lo que los mandamientos de mi padre de nuestro padre, nuestro creador el corazón de Dios dice y de alguna manera estamos aprendiendo aprendiendo a edificarnos podemos edificarnos juntos como familia y tener paz y estos valores podemos enseñarlos a nuestras siguientes generaciones y eso es maravilloso, mis amados cuando fomentamos el shalom la paz con nuestros padres en vez de insultarlos en vez de maldecirlos y llenar nuestra vida de odio podemos llenar nuestra vida de paz ser una bendición para nuestros padres ya que ellos han sido bendición para nosotros y nosotros no ser parte del problema sino parte de la solución porque sabe que mis amados los padres no son perfectos pero tampoco nosotros los somos y debemos estar conscientes y debemos estar conscientes de nuestros actos a la hora de dirigirnos a nuestros padres para que nuestras palabras permanezcan encendidas nuestras palabras y nuestras lámparas permanezcan encendidas que esto es parte de la escritura que leímos anteriormente y ser como esas vírgenes prudentes mis amados teniendo aceite en nuestra lámpara teniendo amor por nuestros padres así con nuestro amor podemos demostrarlo con nuestros actos y llenarlos de felicidad gozo alegría benignidad en una fe y entre otras cualidades y beneficios que nos trae al honrar a nuestros padres cuando honramos a nuestros padres estamos honrando a Hashem cuando bendecimos a nuestros padres con amor quebrantamos toda maldición que pueda acabar con nuestra vida y literalmente con nuestra existencia humana en este caminar mis amados en este caminar temporero donde sabemos que estamos por vivir la mayor experiencia de tribulación que está por surgir y ahora que todavía podemos ensayar que hay un poquito de paz llevemos una vida entonces en luz y no en una oscuridad tenebrosa llena de maldición está escrito mis amados que los postreros días el amor se enfriará pero no tenemos que ser parte de esa lista de aquellos necios que viven como ovejas sin pastor sino que podemos vivir una vida de emuná una vida de fe siendo justo con nuestros padres y con todos nuestros semejantes y si te encuentran esta circunstancia hoy en día mis amados que nuestro padre está advirtiéndoles a ustedes me está advirtiendo aún a mí que debemos arrepentirnos de nuestros malos caminos de nuestros pecados y volvernos a nuestro creador y comenzar una vida en obediencia a sus mandamientos volver al pacto de nuestro padre para que así lo podamos honrar y salgamos de la oscuridad tenebrosa y esto está en nuestras manos mis amados esto no está en Hashem esto no está en Dios esto está en usted y en mí sólo un remanente será esforzado y valiente y vendrán en arrepentimiento de sus malos caminos para dejar su vida pasada y comenzar una vida en Hashem y su hijo amado Yeshua nuestro Mesías y salir de una vez y por todas de la oscuridad tenebrosa aunque yo predique esto mis amados a ustedes le traiga esta reflexión o esta administración sólo un remanente dará el paso de monar dará el paso de fe y obedecerán no porque Cris lo dijo sino porque en sus palabras la palabra de nuestro padre dice que honremos a nuestros padres y al honrar a nuestros padres estaremos honrándolo a él así que mis amados gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio en nuestro programa algo nuevo para ti compartan nuestras enseñanzas semanales que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan si tiene alguna petición puede escribirlas en los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos orando por todos ustedes con mucho amor y como siempre yo me despido Dios les bendiga Dios les guarde y Shabbató buena semana Shalom nos han enseñado que el amor es la base de todo matrimonio pero por qué gran parte de los divorcios son parejas que se amaban tanto si el amor era la base que fue lo que causó su divorcio bueno aquí en Hogar con Valor aprenderemos roles y funciones del hombre y de la mujer crianza de los hijos sexualidad administración del hogar sacerdocio y otras cosas más acompáñanos cada viernes en donde aprenderemos juntos en Hogar con Valor en nuestro ministerio y nuestro programa algo nuevo para ti todos somos importante y aquí están las recomendaciones ante el COVID-19 lávate las manos frecuentemente con agua y jabón evita tocarte los ojos la nariz y la boca limpia y desinfecta los objetos y superficies tocados frecuentemente cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar evita el contacto con personas enfermas quédate en casa si estás enfermo mantengamos una vida en oración juntos en familia con el Dios de Israel Torah un estilo de vida sábado 11 de la mañana no se lo quiere perder acuérdese la Torah es un documento legal la Torah son instrucciones de vida la Torah no es una religión la Torah no es un movimiento la Torah son las instrucciones que nos ayudan a poder desempeñarnos mejor aquí en la tierra acuérdese somos salvos por gracia pero en la obediencia hay bendición y de eso se trata la Torah de enseñarnos como caminar eficazmente aquí en la tierra y como ser una luz como ser la sal de la tierra los esperamos para estudiar juntos sábados 11 de la mañana Torah un estilo de vida en algo nuevo para ti bendiciones y y Gracias por ver el video.